Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo vídeo y como podéis ver, estamos de vuelta en World of Warcraft para continuar haciendo las misiones de aquí de Argus con mi buen cazador de demonios con el bueno de Alaraz. Y bueno, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien chicos. Vamos a darle un poquito de caña aquí a World of Warcraft de una manera un poco rápida porque en un rato me tengo que marchar a clase. Así que realmente este vídeo durará una media hora o algo así, no mucho más, así que bueno. Así que nada, espero que estéis muy muy bien y como siempre digo antes de comenzar los vídeos, muchas gracias por estar en el canal otro día más chicos, muchas gracias por pasaros por aquí, por dejar los likes, los comentarios, las suscripciones y todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y Dios mío, no os podéis imaginar que lástima no tener la cam, tío, últimamente en el canal para poder enseñaros la de mierda que coge mi portátil, tío. Como es liso y negro, tío, coge una de polvo. Así que bueno, vamos a ir haciendo las misiones que teníamos aquí, los desafíos del guardián de la puerta, que si recordáis teníamos tres desafíos, uno era de pegarnos y los otros dos no tengo muy claro de qué son. Y con eso deberíamos poder recoger aquella pieza de Archimonde para acabar entrando en el trono del triunvirato. Vale, este quiere... quiere unas tollinas buenas, quiere un par de hostias. A ver, insuficientes, te estoy reventando el cráneo, amigo. Vaya, claro que cuenta, compañero. Vale, tenemos aquí que hablar con esta y con aquel y volver a derrotarles. Vale, te desafío un duelo. Tampoco son tan complicados. En la entrada, si recordáis, la Archimaga esta del Ejército de la Luz nos decía Oye, si necesitas consejo para derrotarles y tal, pregúntame que yo los conozco y no sé qué hostias. Tío, tampoco, yo que sé. A ver, si tienes menos E-Level me imagino que te arrearán más y tal, pero vamos. Tampoco tengo yo aquí un E-Level. Tengo 903, ¿sabes? En fin. Es lo más normal del mundo. Gran Vizir, Jarasun. Gran Vizir. Es por la mañana, como últimamente cuando grabo vídeos. No sé por qué, porque realmente tengo también un rato libre por la tarde. En plan, cuando vuelvo de la universidad, porque aquí es la universidad en Irlanda. Oye, supongo que ya todos los que veis los vídeos sabéis que estoy aquí en Irlanda. Si no, pues ya os lo cuento, estoy en Irlanda. Del Erasmus y todo esto. Y bueno, las clases aquí, como sabéis, son... Bueno, yo las tengo. Por ejemplo, hoy miércoles que estoy grabando esto. Miércoles 27, no sé cuándo lo estaréis viendo vosotros. Yo las clases las tengo a las 2, a las 3 y a las 4. O sea, sé que es una locura, pero... Así es. Entonces, vuelvo aquí a las 6 o así. 7, más o menos. Y ahí tengo un rato, pero realmente estoy muy reventado y no... Nunca me pongo a grabar, tío. Grabo por las mañanas. La triada. Somos Ahogari y nuestra tarea es esta. En nuestras manos hallarás la respuesta. Dos juntos te abrirán el camino, pero tres a la vez sellarán tu destino. Vale. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale. Fragmento del estratagema. Ok. Vale. Tampoco no tiene pinta de ser tan complicado, ¿no? Ay, los puñeteros familiares arcanos, tío. Y nada, espero que estéis la verdad contentos porque en el canal está habiendo una cantidad de contenido un poco salvaje últimamente. O sea, hay muchísimas cosas que hacer. Hoy día 27 debería llegarme el código de Total War Warhammer 2. O sea que... Pues no. ¿Aquí no es o qué? O tengo que mezclarlo con alguien. Amigo, claro. Hay que mezclarlos y ya tienes uno más. En plan, ¿para qué te deja entrar? Vale, vale. Es un pequeño puzzle, bastante sencillito. Vale. Fragmento de ingenio. Vale. Pues eso. Hoy me debería llegar el código de Total Warhammer 2. Y estoy deseandito catar ese juego y empezar a reventarme. Con los altos elfos le voy a meter una cantidad de horas. Y con el wow, con el wow, vale, no. No, no quiero tres, tío. No. No, no, no. Vale. Creo que necesito... Este y este. Eso es. Con el wow estoy bastante picadillo últimamente. Estoy metiendo una cantidad de horas también muy loca, tío. Vale. Fragmento de agudeza. Y ahí tenemos otro desafío. Tampoco son... Madre mía. Parecía que iba a caerse el mundo, tío. Tampoco son tan chungos. Qué pena no poder volar, tío, con esta montura aquí. Vale. No creo que... No sé si podremos volar en algún momento en Argus. Me imagino que no. Me imagino que nunca vamos a poder volar aquí. Tío, me abro paso yo siempre por los sitios. En vez de evitando a los mobs, me los cargo a todos. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, no... No paso otra gente que los evita, ¿sabes? Porque realmente no... Te dan poca cosa, tío. Pero yo no. Yo me los voy fundiendo a todos. No sé por qué. Tengo esa manía, tío. Vale. Tenemos que hablar aquí con el... Con la imagen del guardián de la puerta. Vale. Hola, buenas. Estoy listo. Este desafío es muy simple. Entra y avanza hasta alcanzar el otro lado de la estructura. Está diseñada para matarte. Ah, bien. Buena suerte. Vale. ¿Qué escaleras? Ah. Estas escaleras. Tío, ¿qué escaleras? ¡Hostias! ¿Qué te esperabas? Que no lo consiguiera, en serio. Veo que eres muy rápido y muy insistente, pero bastará para demostrar tu tenacidad. Ha concluido la prueba. Vale, pues vamos a entregar las misiones y ya debería estar. Vamos, ya que estoy comiendo voy a coger el... El bufo. Venga. Al carrer. Estoy haciendo las misiones estas, la verdad es que bastante, bastante fluidilla la cosa. O sea, sin ningún tipo de... Que no estoy tardando en hacerlas, quiero decir. Está siendo bastante... Creía yo que iba a tardar más, tío. Aquí hay un rare. Aquí hay un rare. Y... Trofeo de otro mundo. Trofeo de otro mundo. Vaya, vaya por dios. Solo da 34 millones de puntos de artefacto. Es muy poquito para lo que tenemos ahora que nos van dando, que son 300 millones y no sé cuántos mil millones. Vale. Hola, guardián de la puerta. Ya me lo he hecho todo. Dale, enséñame la marca de astucia, déjame en paz. Ahí la tienes, lo has conseguido. Sorprendente. Vale. Maestría. Reconozco que ha sido impresionante. Vale. Tus hazañas te hacen digno de buscar el sigilo y que quede claro que solo te permito continuar lo que no te garantiza tu éxito. El mayor de tus desafíos se presenta ante ti. Debes ir al peritorio y enfrentarte al mismísimo Arquimont. Solo tras derrotar al maestro del conservatorio merecerás el sigilo. Pocos han superado este obstáculo. Espero que muestre algo de compasión contigo. Derrotar a Arquimont. No puedo poner pezuña en el perretorio. Pero ya lo sabías, ¿verdad? No. No puedo poner pezuña en el perretorio. Tengo fe absoluta en ti. Está muy cerca para cuándo. No puedo poner pezuña en el perretorio. Me ha hecho mucha gracia lo de la pezuña, tío. Pero no puedo poner pezuña. Soy muy gracioso los de Rene cuando quieren, la verdad. Otras veces son muy seriotes. Vale, vamos para allá. Es muy chulo este mapa. A Macari me está gustando mucho más que las otras zonas. Además la zona me recuerda a Bruma Azur. Y Bruma Azur mola mucho. Un tributo digno de las enseñanzas de mi conservatorio. Vas a ser el orgullo de Arun. Aquí tienes tu premio. Y al carrer. Vale. Esto es el sigilo del despertar. Estas zonas es que son espectaculares, tío. Mira, aquí tenemos ya... Aquí tenemos la miniatura. Oye, Velaz. Me cago en tu santa madre, tío. Qué zonas más bonitas, tío. Vale, esto hay que llevárselo a esta señora. Vamos para allá. Luego tenemos que conseguir el de Kill Jaden, ¿no? Porque el de... El de Belen lo tenemos, joder. A ver si me voy a tener que pegar también con Belen para que me lo dé. Me va a dejar en paz. Pero me va a dejar en paz aquel. Ya está. Madre mía. Se ponen tontos, tío. Y mira. El mismísimo Arquimon. ¿En qué nos hemos metido? Toma el sigilo, anda. Jamás habría sentido un poder así. Y mira sujeta con cuidado el fragmento. Deberíamos llevarle esto a Belen cuanto antes. Vale. 342 millones de puntos de artefacto. Esta reliquia es demasiado poderosa para dejarla descubierto. Debemos volver al Vindicar de inmediato. El profeta sabrá qué hacer. Muy bien. Pues volvemos al Vindicar. Magnífico. Pues nada, una cosa menos. Vale. Vamos a potenciar. Vale, nuevo rasgo. Chachi. Tiene que venir la otra señora o... Ah, vale. Lo tengo que poner aquí. Lo tengo que poner ahí. Belen. Estamos muy cerca de volver los antiguos esplendores a la corona del triunvirato. Nos da embozo de ecos arcanos. El embozo de ecos arcano estará disponible en el núcleo de la matriz. El embozo permite al usuario volverse invisible durante un periodo breve de tiempo y sobrecargarse al finalizar la invisibilidad. Solo se puede usar en Argus. Amistoso con gloria de Argus. ¿Qué es lo que nos permitió recuperarlo? ¿Qué es lo que nos permitió recuperarlo? ¿Qué es lo que nos permitió recuperar el vindicar? ¿Qué es lo que nos permitió recuperar el vindicar? Solo falta la sinera del conocimiento. Con ella la corona volverá a estar completa. Vale. Y Lidan tiene una misión. Donde menos se lo esperan. La fanática cruzada de la legión nos los deja muy desperdigados. Dado que concentran sus defensas en Argus, tenemos libertad para remeter contra sus efectivos en otros mundos. Cruza un punto de invasión. Madre mía. Un like en Twitter. Un punto de invasión y demuestra a la legión que no puede esconderse de la muerte. No hay sana legión a banda más allá de Argus y sus tropas esparcen con otros mundos. Hay que encontrar sus portales y matar a los demonios del otro lado. Vale. Ok. Y punto de invasión despejado. Ah, vale. Que están aquí y están en... Hay algunos en determinados sitios, ¿no? Bueno. Bueno. Vamos a ir al conservatorio que parece que está más o menos cerca de uno de ellos. No, 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 no. No quiero nada contigo. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame en paz. Jardines de Arinor. Vale. Está un poquito más adelante. Esta zona me tiene enamorado, tío. Es muy bonita, ¿eh? Makari. A ver, a pesar de los demonios y la demonización de la zona... Sigue siendo muy bonita. Hostia, aquí sí que hay captura de pantalla de la buena, chaval. Me cago en tu santa madre, velar, tío. Esta sí es capturilla de aquí. Buena, buena. Esta sí es buena, buena. Esa es, esa es. Lo mío con las capturas no tiene remedio, ya lo sabéis, chicos. Esa sí que era buena, buena. Bueno, pues en principio... En principio necesitamos la otra pieza de la... Para hacerla... Tener las tres piezas, ¿no? La de Belen, la de Kilchaden y la de Archimonde. Pero ahora mismo nos da misión el... Nos da misión Illidan, tío. O sea que... Si nos da misión Illidan... Quiere decir que si completamos esta misión... Pues podemos ir a la siguiente y a la de Kilchaden, ¿no? Me imagino. Que no sé muy bien cómo funcionan las tramas aquí. O sea que... Vale. ¿Y este otro mundo, tío? Bonic. Pues otro mundo, tío. Vale, esto es matar demonios simplemente, ¿no? Me hace gracia, tío. Cómo cambiamos de planeta. Como si todos los planetas tuvieran las mismas condiciones climáticas... El tema... Gravedad y todo esto, ¿sabes? Cambiamos de planeta aquí como si... No sé, vaya. No sé cuáles son las leyes de la física en el mundo de Warcraft, tío, pero... Eres el hombre de Sargeras. No puedo utilizar aquí el... Las poderes del Vindicar no se pueden utilizar aquí porque, obviamente, es otro planeta. Necesito acercarme. Oye, pues estos arrean, ¿eh? Estos pegan bien. Pero, vamos, no son para nada suficiente. Me encantan los gritos que pega el cazador de demonios cuando se lía palos. Ahí... Ahí está. Vale, estos ya van a caer en bebés. Debería quitarme de ahí, efectivamente. A ellos no le hace daño el puto rayo ese. Pero a mí sí. Vale. No sé si habrá aquí algo en plan... Aparte de matar demonios. Algo en plan que me haga subir esto más rápido. Aunque no tiene pinta. Conquistador vengativo. Me molan los nombres que les pone Blizzard. Toma una pequeña muestra de mi magia. Vale. Estos van a ir para adelante en breves momentos. Pues eso. Que nos mandan aquí a diferentes planetas. Sin Tornison, tío. Y... Poca movida, tío. Lo de... Estos son las ideas de Illidan, tío. Las buenas ideas de Illidan. Píllalo, píllalo. Vale. Me voy a tener que transformar y todo, tío. Ya me habéis tocado los huevos. Que cuando se... Cuando se transform... Vamos, yo tengo el buffo. Cuando me transformo en... La versión... En fin. Cuando hago metamorfosis con el cacer de demonios. Pues me da muchísima salud, ¿no? Vamos, me llena la salud. Como podéis haber visto. Entonces me da palo, tío. Utilizarla para estos pringados. Pero oye. Es lo que hay. No sé si cambiarme, tío. Pronto la... Eh... El set. La transfiguración. Por variar un poco. Que llevo tiempo ya con la de... La de Keltalas. Que volverá, eh. Porque es la que más me gusta, tío. La verdad es que... Me la curré un montón esa transfiguración. Y me mola un montón llevarla. Pero oye. Yo que sé. Por variar un poco, ¿sabes? Ya llevamos 53%. Pero... Es que no hay en plan... Destruir cosas. O estructuras. O algo así. Que sabes que aumenta esto más rápido. Normalmente en invasiones y estas cosas. No lo hay, tío. No lo hay. Voy a dar un trago de café. Se me queda frío. Siempre grabando, tío. Vale. Llevamos 60%, tío. Pero... Se me está haciendo largo, tío. Esta invasión se me está haciendo larguilla. También es que la estoy haciendo yo solo, ¿sabes? Imagino si esto lo vas haciendo con gente. Pues esto lo haces en un momento, ¿sabes? Pero yo lo estoy haciendo aquí en plan solipandi, ¿sabes? En el nombre de Sargueras. Madre mía, tío. Y además cuesta a veces un poco tirarlos, tío. O sea... Con la forma normal del cazador de demonios cuesta hasta tirarlos. Me pone negro, tío. A lo mejor es que yo no tengo suficiente E-level, ¿sabes? Y... Por eso me está costando un poco más hacer esto, pero no sé. No debería ser eso. Vale. Estoy nervioso, tío. A ver si me llega ya el código del Total Warhammer 2. Porque estoy deseandito de cantar ese juego. Tengo ganas de meterle horas. Me da palo, tío. En plan de que es... Porque la política de DLCs y de... De... De cómo organizan el gasto del juego o tal. Es un poco en plan... Para sacar pasta, ¿sabéis? Y... Te dan... A ver, yo entiendo que los desarrolladores tienen que vivir y tal. Pero la política de DLCs que tienen a veces es abusiva, tío. Te venden ahí una raza por 15 euros, tío. Y el juego entero... A mí, por ejemplo, Total War Warhammer 2 me ha salido por 40. Por cierto, tenéis enlace en la caja de descripción. Para comprar los juegos más baratos y hacerme a mí un poco más rico. Con Instant Gaming. A mí Instant Gaming me ha venido siempre bastante, bastante bien. O sea que... Yo la recomiendo. Y más si es con mi enlace. Esa es la realidad, chicos. O sea, no os voy a mentir. El tema es que... Por ejemplo, Total War Warhammer 2. El precio original son 60 pavos. En Instant Gaming lo tenéis por 40, ¿no? Con mi enlace me imagino que os saldrá hasta un poquito más barato. Y...... Y luego tienes razas, tío. Te sacan una raza y te cuesta 15 pavos. Como fue con los... Con los elfos silvanos, ¿sabes? Y dices... Joder, vaya hostia, ¿no? Vamos, a mí me da rabia, tío. Porque es como... Joder, tío. Ya he pagado aquí... Medio juego y es solo una raza y una campaña, ¿sabes? Que vaya, que yo disfruté muchísimo a los elfos silvanos en Total Warhammer 1. Ya sabéis, cuando subimos la campaña y tal, ya visteis que lo pasé como un niño, tío. Como un enano. Pero... Yo qué sé, macho. Te da rabia, aún así. Te da rabia, por supuesto. Vale. Ya deberíamos estar terminando por aquí. Es muy rara, tío. Estas fases en plan... A ver, también... Será porque la he hecho yo solo y... Y bueno, esa es la excusa que le meto a esto. Pero se me ha hecho pesada, tío. Ah, fase 2. Ok. Ah, vale. Que hay varias... Varias fases y todo. ¡Hostia! Vaya hostias meten aquí los observadores estos, ¿no? Vaya hostias, chaval. Y ni con metamorfosis ni nada, tío. ¡Hostia! Pues arrea muy jarto este pavo, ¿no? Quiero decir, ni con metamorfosis le estoy haciendo grandes daños. O sea que... Ahora en versión normal os las voy a pasar un poco putas. Pues sí, las voy a pasar putas con los observadores estos, ¿eh? No me mola nada esto. A ver, que igual esto es para hacerlo con varios, ¿sabes? Y estoy aquí como un campeón cascándomelo solo el tema este, ¿sabes? Pero yo qué sé. Y si quieres hacerlo solo, ¿qué pasa? ¿Te da la opción, Bliha, de hacer esto solo o qué? Vaya por Dios. Puras hostias que me estoy dando con el observador para matarlo, ¿eh? Cuidado. Vale, ahí cayó. Ahí cayó. Hostia. Eh, flipáis. Flipáis para cargarme a esta peña. Debería tener yo por ahí algo en plan... Coño. Vale. Lo voy a comer un poco, tío, porque es que no tengo salud. O sea, es que estoy en la mierda ahora mismo. Y encima no puedo utilizar ni las habilidades del Vindicar ni nada. O sea, es... Aquí apelo contra ellos. No tengo en plan... No sé, no hay... Grupos... Ah, mira. Invasion Point Bonic. Ok. Vale. Esto ya es más normal, tío. Digo, voy a buscar grupo porque es que paso de hacérmelo solo. O sea, es que me parecía tan tocho que he dicho, mira... No. Vale. Esto es más normal. Si lo haces con gente, pues esto cae, pues queda a gusto. Claro. Claro, coño. Jejeje. Yo también es que soy muy cabezón, tío. En hacer algunas cosas solo... Debería directamente buscar un grupo, tío. Tal. Comandante de la legión. Vale. Y esto me lo quería hacer yo solo también, ¿no? Vale. Vale, por cierto, deciros... Invitados siempre a la hermandad del WoW. Si tenéis suscripción y tal, estéis invitados. Tirán de colinas pardas, errantes. Y bueno, tenéis en la caja de descripción mi... Battle Tag. Anda, anda, alguien se ha llevado un legendario, tío. Vale, ya está. ¿Me ha dado como completa la misión? Sí, me la han dado como completa. Vale, ya me puedo volver a mi casa. Ya me puedo volver a mi casa. El punto este de invasión se resetea una y otra vez. Por lo que veo. Sí, sí. O sea, se va reseteando sin... ¿Ves? Se va reseteando, tío. Porque va entrando gente y se va reseteando. Vale, aquí no tengo... No, de esto nada, ¿no? Vamos a dejar el grupo. Y vamos a hacer una piedra de teletransporte. A Dalaran. ¿Por qué a Dalaran? Porque hay un portal al vindicar. Y bueno, Dalaran ahora tarda más o menos poco. O sea, tarda un poquito menos que últimamente. Dios mío, o sea... Qué lástima no tener la cámara, chicos, para enseñaros el día tan horrible que hace aquí en Irlanda. O sea, es que... Hace un día puramente irlandés, ¿sabes? De estos con lluvia, viento y me cagosos. Hace de todo. Vale. Vamos a ir al vindicar. Entregamos la misión. Teletransporte. Tarda muy poquito. Este tiempo de carga tarda muy poco. Que es lo que tenían que hacer con todos los tiempos de carga en el WoW. Porque es... Infernal, si no. A veces. Ojo. Debo saberlo, Berisa. ¿Qué le ha ocurrido a nuestra hermana? Dame un momento. Te lo explicaré lo mejor que pueda. Quizás... Debamos hablarlo en privado. Joder. Que me habéis dejado aquí con todo el drama. Me cago el sol. Me quiero enterar. Hay tantos mundos de la Legión esperando a que los tomemos. Vale. Argonita velada. Un montón de ella. Los puntos de invasión son clave para frustrar la llegada de refuerzos de la Legión Argus. Derrotar sus ejércitos en los portales inferiores nos permitirá saltar puntos de invasión más grandes y extinguir la presencia de la Legión en ellos. Completa tres puntos de invasión. Es arrogante. Bueno, ok. Oye, hay un... Pregunto. Hay un vendedor por ahí. Por aquí. Debería haber un vendedor de cosas. De equipo y tal. No sé dónde, pero creo que lo hay. Creo que lo hay. Voy a mirar abajo. Es que no estoy seguro, tío. ¿No puede ser este señor? Ah, esto es para la clase. De lo que el destino podría haber deparado a mi pueblo. Yo también. Los indoréu tuvieron un líder que hizo un trato con la Legión. Ojo. Y que nos envenenó. La sed de poder descontrolada es la peor corrupción de todas. ¿Cómo logró salir de la guerra? Ojo. Jota, atento. Nos unimos para defender nuestro lugar en Azeroth. Y entendimos que necesitábamos aliados. ¿Y la horda os brindó esa ayuda? Sí. No te equivoques. No ha sido un camino fácil. Y hemos vivido tiempos oscuros. Pero juntos. Nos enfrentamos a un mundo que nos ha dado la espalda a menudo. Juntos. Somos fuertes. Me ha dado mucho en lo que pensar. Me he emocionado y todo, tío. Madre mía. Hostias. Qué buena esa conversación. Hostias, tío. O sea, tío, se me ponen lagrimosos los ojos y todo. Guau, qué bueno, tío. Vale, aquí puedes comprar cosillas con la argunita. No tenemos para comprar una puta mierda. Qué lamentable. ¿Qué hace un etéreo viajando en una nave llena de draeney? Hace años el mundo que conocíamos cayó en manos del vacío. Y mi gente quedó diseminada. Me da que pronto les veremos las caras a viejos amigos en Argus. No literalmente, claro. Vale. Joder, tío. Esa conversación, guau, me ha gozado. No os podéis hacer una idea. Buf. Qué buena, tío. Buah, qué hype para jugar al guau ahora, eh. Me cago el sos. Y ahora me tengo que ir a clase. Me cago la puta, tío. Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Con esa conversación de Lady Liadrin y de Silgrin. Porque ha sido... Buf. Salvaje. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, dejad un like bien gordo. Favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.